Miren, nuestra hermana Amonaria, madrecita de nuestro hermano Alejandro, pues yo le tocó su corazón, nos decía la hermana Alejandra, que le decía que le daban nada de quedarse aquí en la iglesia, que le gustó, y es algo que nuestra iglesia tiene de parte de Dios, gente que viene de afuera, yo tengo un trato con ellos especial, ¿verdad? No es de que seamos, como decían ustedes, la única iglesia que somos así, pero hay algo especial aquí, hay igual facilidades también, entonces vamos a hacer una super hermana Amonaria y contentos de tomar la decisión, de la convicción que vive en ella, de pedir el autismo, y pues la vamos a enviar, y ellos se convenían allá en mi iglesia apostólica también, en el Acapulco Guerrero, y pues les mandamos saludos allá, amén. Saludos al pastor, a la iglesia, a la playa del Carmen, amén, a la playa del Carmen, amén, así de que vamos a estar orando por ella de una vez, amén. Y ella se va, el domingo temprano ya no va a estar con nosotros, pero se va ya con su pasaporte. ¡Aleluya! 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 Señor, Dios mío, a la palestra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, a la palestra. Aleluya, a la palestra. Padre, gracias te damos con mi hermanito. Gracias, Señor, porque tu evangelio sigue convirtiendo los corazones de las almas hacia ti, Señor. El poder de la resurrección, de la muerte y la resurrección tuya, Padre. Señor, aquí está un fruto este día. Señor, que se ha arrepentido y se va a bautizar en tu nombre, Jesús. Este es el fruto de tu sacrificio, amado Cristo de la gloria. Ahora te pido que le bendigas, que le ayudes a perseverar y a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús, que hoy su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Todos sus pecados sean perdonados, Señor, y tú lo haces con la promesa del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, amado Rey de la gloria. Amén. Y amén. Un aplauso a este abogamiento. Y a mis amigos y amigas que no se han bautizado, no esperen más. Hoy calculen y consideren en su cama, que si el Señor viene, necesitan nacer de nuevo porque allá no entra nadie que no nace de nuevo. Amén. Amén. Así que mi hermana, amonad.